Profesionales del sector del juego en Andalucía y el conjunto del territorio nacional... ...celebran ya su quinto expo congreso en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol... ...primera de dos jornadas en la que ha estado presente... ...la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Tormolinos, Maribel Tocón... ...acompañada por representantes de las distintas asociaciones organizadoras del evento. Máquinas recreativas, apuestas y básicamente es lo que hay en el sector. En Expositor hemos aumentado un 30% con respecto a años anteriores por demanda de ellos mismos... ...estamos tratando de contener el espacio porque no queremos que se nos dispare... ...y bueno, el público pues ya hemos tenido, por lo menos en lo que son las inscripciones... ...en solicitudes de asistencia, un incremento de un 60% con respecto al año pasado... ...entonces estamos muy satisfechos. Y es que los indicadores del sector del juego en España comienzan a repuntar... ...tras el duro periodo de cinco años en que sus ingresos cayeron... ...entre un 40 y un 51% por efecto de la crisis. La recuperación económica y los cambios normativos que regulan la actividad... ...alientan las expectativas de crecimiento que, aunque discretas, al menos revierten la tendencia. Muy leve, un avance, un repunte muy leve porque si es verdad que es más que subir... ...lo que hemos dejado de descender, ¿no? ...entonces somos optimistas y decimos que estamos mejorando. Así lo constata el sector del juego privado en Andalucía... ...que se reúnen en el Palacio de Congresos de Torremolinos... ...en el marco del V Expo Congreso Andaluz sobre el Juego. Más de mil profesionales del gremio en Andalucía y el conjunto del territorio nacional... ...pertenecientes a empresas, fabricantes, operadoras de distribución, titulares de salones... ...y representantes de la administración, se darán cita en este foro de negocios y exposición comercial. Patrocinado por la Federación Andaluza de Asociaciones de Máquinas Recreativas, Salones y Ocio... ...la Asociación Andaluza de Salones de Juego Recreativos y de Ocio... ...y la Asociación Andaluza de Comercializadores y Distribuidores de Máquinas Recreativas... ...la cita andaluza se ha consolidado en la agenda nacional del sector. ¡Gracias por ver el video!